En la Brigada Caribe en las últimas 24 horas la coordinación de esfuerzos operativos han dado como resultado la restricción de 4 colombianos señalados por migrantes de cobrarles fuertes sumas de dinero para trasladarlos hasta la comarca de Nuna Yala. Primero se retuvo un colombiano cerca al campamento improvisado de Chicuna que fue señalado por 15 migrantes de cobrarles unos 300 dólares a cada uno por traerlos desde Capurganá. Posteriormente fueron tenidos 3 colombianos en el campamento improvisado cerca al río Armila y le trasladaba a 19 venezolanos, entre ellos 11 niños. Al revisarlos se les encontró 30 municiones de flogueo, celulares y dinero de efectivos. Los 34 migrantes y los 4 colombianos reténicos fueron trasladados ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Me siento orgulloso de ser fronterizo.